¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hace tiempo que no pasaban por aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que se encuentren bien. Yo sé que hace rato que no les grababa vlog, pero ya era hora de volver. He estado haciendo varias cositas y les expliqué en el último video cortito unas cuantas cosas, pero ya hemos retomado la rutina y hoy que voy a hacer algunas cositas en la calle y decidí grabar. Voy con Yeshua que está por allá. Vamos a una cita médica y hoy es un día muy especial porque vamos a tratar de conseguir su ropa para su primera comunión. Hoy es martes 14 de septiembre y Yeshua hace, si Dios lo permite, su primera comunión el próximo lunes 20 de septiembre. Así que estamos muy contentos con ese día tan especial para Yeshua y para nosotros como padres y esperamos que podamos conseguir su ropa hoy o al menos vamos a hacer el intento. Yo también tengo que conseguir algo para mí, pero no creo que vaya a ser hoy el día porque ya de por sí nos va a tomar tiempo la parte de Yeshua. Pues quería dejar grabado esto el día de hoy, compartir un ratito con ustedes y nada, esperando que ustedes estén muy bien, que todos estos días lo estén pasando súper bien y sobre todo que se encuentran en salud ustedes y sus familias. No dejemos de cuidarnos, no es hora de bajar la guardia. Así que atentos, alerta y nos seguimos viendo en este vlog. Un abrazo, los quiero mucho. Ok, estos días ha estado lloviendo, tronando, relampagueando para Puerto Rico, aparentemente por una vaguada, pero esto ha sido Troya. Y voy camino a la zona cero, o sea, explíquenme el cielo. Le estaba diciendo Yeshua y Yeshua, a ver si tenemos la sombrilla y gracias a Dios que tenemos exactamente dos sombrillas porque lo que va a caer, OMG, parece que vamos directo a, qué sé yo, a un tornado, una tormenta, es que se ve tan y tan feo. Y entonces yo dije, me traje abrigos porque estos días ha estado así como húmedo y toda la cosa y le dije a Yeshua, traiste tu abrigo. Y cuando salgo, un sol brutal, el cielo súper azul, con todo eso no lo traímos. Cuando de repente vamos para la clínica que le digo a Yeshua, a Yeshua, mira el cielo. Sí, vamos hacia allá, justo hacia allá. Lo quería dejar como evidencia. Ay Dios mío, yo espero que a la hora de bajarnos y todo eso, pues no esté cayendo demasiado la lluvia, que nos deje el menos montarnos y bajarnos porque, como les dije, la idea es comprar su ropa hoy para la primera comunión. Ay no, está bien negro. Y el problema es que ha estado así todos los días y va a continuar, así que no puedo esperar a que, digamos, que hay un día perfectamente soleado para lograrlo. Así que la meta es hoy. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Uno propone, Dios dispone y hay que hacer, ¿verdad? Lo que, lo que se pueda. Esperemos a ver cuando salgamos de la cita de ella ahí, a ver si es posible que podamos hacer todos los planes que teníamos. Pero así de negrito está el día, como todos los días. Y no me gusta porque no es solamente lluvia, es que está con muchos truenos, relámpago, ha estado bien fuerte, estos días ha estado bien fuerte. Y por lo menos estos días hemos estado dentro de la casa y he hecho agarrando sus clases por internet y todo eso, pero ya cuando tienes que salir a la calle y el clima está así, pues la verdad es que sí, causa un poquitico de estrés. Pero bueno, vamos con fe a darle. Bueno amigos, dicho y hecho, aquí es donde nos tenemos que bajar y se ha mandado el aguacero. Así que vamos a hacer maniobras, porque en esta esquinita, déjame ver si les puedo enseñar por aquí, nos tenemos que lavar las manos para luego poder entrar y que nos tomen la temperatura y todo eso. Y pues está lloviendo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos porque la cita es a las 2 y media y son las 2 y 21. O sea, tenemos que avanzar, vamos a ver cómo lo logramos. Bueno amigos, ya salimos de la cita, ha estado tronando, relámpagueando, ha sido una locura, pero gracias a Dios ahora que salimos al menos escampó un poco. Ha estado lloviendo muchísimo, pero pudimos hacer la cita y pues vamos a seguir con el plan. Vamos a ver de algo de tomar porque eso y yo decidimos que no tenemos tanta hambre ahora para ver si podemos entrar y conseguirle la ropa desde su primera comunión. Yo espero que la encontremos rapidito y entonces ver si luego dejamos algo de comer. Tenía que hacer otras cosas, tenía que ir a CVS, tenía que ir a cambiar algo, pero creo que no va a ser posible. Creo que no va a ser posible cambiarlo hoy porque ya son las 3 y 36 de la tarde y pues no tengo demasiado tiempo como para hacer todas las cosas que hubiese querido. Pero nada, es que yo tenía hoy clases tempranas, lo bueno es que él terminó las clases de hoy. Así que eso ya es un punto a nuestro favor porque pues no tenemos que estar tensos porque cuando volvamos hay que hacer las clases, etc. Así que vamos a agarrar algo de tomar, vamos a tratar de buscar su ropa, esperemos que sea bastante rápido y luego de comprar su ropa, compramos algo de comer y regresamos a la casa. Entonces el plan de lo que me falta de CVS, la ropa que tengo que cambiar en otra tienda y la ropa que necesito comprar para mí para el día de su primera comunión, la voy a buscar otro día donde él se pueda quedar en casa y me pueda ir yo tranquilita, me pueda ir yo con calma por ahí y comprarla con calma porque y a ella se cansa y a ella no le gusta. Obviamente como a todos los hombres y a los niños generalmente no le gusta ir de tienda esta vez porque te gusta. Y si es para comprar cosas para mami, te gusta. Dice que le gusta. Así que vamos a ver si aguanta más tiempo del que yo pienso. Les seguiré contando. Vamos a agarrar por ahora algo de tomar. Bueno, si vamos a comer ahorita, pero teníamos sed y estamos con un snack. Mozzarella sticks, estamos comiendo los dos y ellos dicen que son falsos. No son reales. Que no son mozarelas reales. Pero bueno, comimos unas mozarelas para por lo menos no estar súper hambrientos ni nada y ahorita nos comemos algo ya cuando vayamos para la casa. Esperando que la tienda que yo pienso que está aquí y es totalmente bien más. Encuentre lo de él. Lo mío no me preocupa tanto porque yo siento que lo mío lo puedo venir a comprar otro día. Pero por lo menos lo de él ya que salimos para su cita médica. Ojalá y tenga la suerte de que lo consigamos. Vamos a ver. Amigos, cuando entras al CVS y sales así. Ojo, ojo. Bueno amigos, salimos del CVS y ya les enseñamos todo lo que encontramos. Conseguimos un par de juegos de mesa que nos recomendó el doctor de Yesha. Yesha está muy contento porque pudimos conseguir y no desistir. Encontrar por lo menos dos juegos de mesa. Encontré lo que andaba, casi todo lo que andaba buscando. Y ya. Vamos a agarrar algo de comer y nos vamos para la casa. Y no puedo creer que este día, ¿verdad Yesha? Que nos haya rendido tanto. Porque fuimos a la cita de Yesha y yo solamente, mi plan era lograr conseguir la ropa de primera comunión de él. Pero conseguimos venir al CVS, ¿verdad Yesha? Sí. Y resolver lo del CVS y también logramos conseguir mi traje en un segundito. La verdad es que no me lo probé. Pero no era como que había muchas opciones en el TJ Maxx porque vine al TJ Maxx de Vegalta y yo no sé qué pasa en estas tiendas de Vegalta. El TJ Maxx de Vegalta da pena. Qué pena porque tienen un TJ Maxx cerca ese TJ Maxx escasea. Y uno va a ver si los TJ Maxx de Estados Unidos y de otros lugares y son tan y tan tan grandes, abarcadores de muchísimos productos y esta gente no tiene casi nada. Pero bueno, entre lo poco que había conseguí un traje que era más o menos lo que andaba buscando yo. Y era el mismo. El traje que me gustó, bueno, hubo otro que me gustó pero era muy, muy transparente. Y encontré algo muy parecido. Yo hubiese querido algo más clarito pero bueno, encontré una modita que la encontré bastante apropiada para la ocasión. Y pues miren, hasta el traje conseguí la ropita para mí, ¿verdad? Porque la prioridad era lo de Yesho. Y lo de Yesho también fue súper rápido. Los zapatos fue lo que más trabajo dio porque Yesho tiene el pie ancho, bien ancha. Yesho ha crecido un montón. O sea, que cuando me preguntaban el size de Yesho yo no le podía decir, mira, este es el tamaño de él porque Yesho ha cambiado muchísimo en su size de cintura, de camisa, de tamaño de su pie. más o menos en tenis, él es un size, pero en deportivos y eso, pero en zapatos de vestir pues terminó con un size de hombre. y no todos los modelos le servían. pero por lo menos tenemos todo. Pero por lo menos tenemos todo, inclusive la correa, todo es de hombre porque, pues, Yesho le queda larga la ropa, pero es la que le queda bien. De hecho, la camisa que le quedó bien, le voy a tener que doblar las mangas porque las mangas le quedan bien largas, pero es que la otra le quedaba bien justa, apretada. Entonces, era posible que se le rompiera un botón incluso el día de la primera comunión, así que eso no tenía sentido para mí. Y bueno, vamos a ver si puedo cruzar aquí. Así que, así es que hemos estado el día de hoy y el clima sigue igual, ¿verdad? Y Yesho, bajamos la la sombrilla y Yesho anda, enseña la miradita de la sombrilla que Yesho ha estado usando. Adiós, Yesho, ¿tú no ibas a hablar? ¿tú no ibas a hablar? Ahí está la sombrilla que Yesho ha estado bajando, la bajamos ahora, ¿verdad? Está jugando Switch. Este, la bajamos ahora y gracias a Dios que nos ha protegido, porque yo le dije al Señor, por favor, te pido solamente que nos, que nos pares la lluvia en lo que nos bajamos del carro y entramos a un sitio y en lo que salimos del sitio nos montamos al carro. Y no nos podemos quejar porque God is good all the time. Oh my God, y esta fila. Nos vamos a ver hoy. Oh my God. Ok, vamos a ver, mira. Voy a parar un momentito aquí. Ok, Yesho me está diciendo que nos fuimos de casa a las 2 y son las 5 y media. Es verdad. 3, 4, 5, 3 horas y media. Y vamos a entrar a lo que es más rápido, que es el McDonald's, que es grave para comer. Y la fila está eterna. Y lo que me quedaba al siguiente, que de hecho he hecho una puerca manejando. De verdad, hice una boricuada horrible. Pues lo que quedaba al lado era el Kentucky y aquí estoy en la fila del Kentucky, que es enorme, pero enorme. Y hay un pollo gigante con fango. Que me preocupa que la gente está en mal humor. Si es que no puedo hacer nada, esta es la fila que hay. Ay, Dios mío, Señor, danos paciencia. No sé si es por la lluvia o por qué están los fast food ahí tan llenos. Pero bueno, es que no tengo alternativa, porque hemos estado afuera en la calle y bueno, y de hecho tiene hambre y yo también. Bueno, así que no nos queda de otra que meternos en una filita. Me iba a meter en la de McDonald's porque McDonald's tiende a ser bien rápido. Pero cuando vi la fila era eterna, pero entonces me metí al Kentucky que era lo próximo que había y la fila es otra barbaridad de enorme. Vamos a ver qué pedimos aquí porque yo... ¿Qué comeremos aquí? Eso, ni idea. Este no es... Este no está cobert también hecho. Este es solamente Kentucky, ¿sabes? ¿Qué? Que este no es... Sí, yo sabía. Pues, a ver qué pedimos. No sé qué voy a pedir yo. Puedes pedir un sándwich de pollo, puedes pedir pollo... ¿Sándwich de pollo? Hay chicken fillets... No sé. Ya veremos a ver qué pedimos, pero bueno. Yo creo que me voy a estacionar en el centro comercial a comer porque aquí esto está... Pero vale. Esperemos a ver. Bueno, amigos. Entramos a las 5 y media a la fila del fast food y son las 6 y 1 de la tarde y acabamos de salir. Estamos tan cansados que decidimos comer en casa aunque ya se está haciendo así. Que decidimos comer en casa. Gracias por acompañarnos en esta travesía. No les quiero enseñar la ropita que compré porque quiero grabar el día de la primera comunión de Yeshua. Así que espero que lo vean todo guapo el día de la primera comunión. Así que espero que se encuentren bien. Que le digan siempre a sus seres queridos lo valiosos que son en sus vidas y lo mucho que los quieren. Si alguien no se los dijo, yo se los digo. Los quiero mucho. Yo les envío un abrazo gigante del tamaño del cielo y ustedes y yo si Dios los permite nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Bye. Bye. Bye.